Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a hacer una instalación de un escritorio ligero sobre Debian 12. El método de instalación que vamos a usar es NetInstall, por lo tanto es obligatorio estar conectado a internet ya que muchos de los paquetes se descargan de los repositorios de Debian. Así que si tiene una computadora antigua con un GB de RAM y un microprocesador es la oportunidad de darle uso nuevamente. Entonces nos vamos al sitio de Debian, vamos a la sección de descarga, nos descargamos este ISO que está aquí y yo me he creado una máquina virtual usando la herramienta Boxes, o sea esta herramienta que está aquí. Como pueden ver me he creado una máquina virtual con un GB de memoria y 64 GB de almacenamiento. Por supuesto que si usted lo está haciendo en una computadora normal lo más probable es que tenga un poco más de almacenamiento. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library, en la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma. También dejo el enlace a mi blog personal. Pues ahora sí, yo como dije tengo esta máquina virtual creada. Una de las ventajas de este método es que me permite probar esta instalación, este escritorio ligero, antes de instalarlo en una computadora. Comenzamos con el proceso de instalación. Voy a seleccionar instalación gráfica. Yo voy a usar las opciones por defectos. Estas opciones se pueden cambiar durante el proceso de instalación o también se pueden cambiar luego de haber terminado el proceso de instalación. Con el objetivo de acelerar el proceso de instalación yo voy a dejar las opciones por defectos. Algunas no se ajustan a mi entorno o a lo que yo seleccionaría en una instalación real. Aquí tiene el idioma que voy a usar durante el proceso de instalación. La región la dejo por defecto aunque no me encuentre en Estados Unidos. La configuración del teclado. Y este instalador de Debian es un instalador sumamente elegante o sumamente simple, muy claro y que cumple con la funcionalidad. Como pueden ver detecta la red, detecta los controladores necesarios para llevar a cabo el proceso de instalación. Aquí es el nombre del host, lo dejo Debian. El nombre del dominio no le pongo ninguno. La contraseña de RUB123 no use una contraseña tan sencilla. El nombre de un usuario estándar. El nombre con el cual me voy a autenticar. Con ese usuario, la contraseña del usuario. 123 igual. Esto es para seleccionar la zona horaria. Aquí tengo cuatro opciones para seleccionar el esquema de particionado de mi disco duro. En el caso de que quiera un mayor control sobre el espacio asignado a cada partición. O que quiera crear particiones personalizadas con sistemas de fichero diferente al sistema de fichero extendido. 4, versión 4. Entonces seleccione manual. En este caso yo voy a seleccionar la opción por defecto. Como voy a instalar un escritorio, yo digo que quiero una partición separada para home. Que es donde mayor cantidad de espacio duro en disco se debe asignar. Como lo pueden ver, aquí tengo el esquema de particionado que me asigna Debian por defecto. En este caso me asigna esta cantidad de espacio en disco duro para cada partición. 23.2 GB para root, 1 GB para la partición SWAT y 44.5 GB para la partición home. Todo como pueden ver, root y home son particiones de tipo X4. Y por supuesto SWAT que es una partición especial. El tipo de partición es o el tipo de sistema de fichero es SWAT. Le digo continuar, le digo que sí, que confirmo ese esquema. Y como tal me empieza a instalar el sistema base. Todo el proceso de instalación debe durar alrededor de unos 12 minutos aproximadamente. Y como tal, si no, 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 si Como pueden ver la versión de Debian 12 incluye Linux 6.1 que es una versión de soporte extendido. Si quiere ver otros videos de Debian también en la descripción de este video dejo un enlace a una lista de reproducción. Que incluye varios videos de Debian. Además incluyo un enlace a una lista de reproducción de otros escritorios para sistemas operativos de tipo Unix. Ahí podrán encontrar el genome, KDE, XFCE. Le digo que no, no, o sea, le digo que no quiero escanear otro dispositivo. Esto es la configuración del mirror del administrador de paquetes. Le dejo por defecto, no tengo ningún proxy. Esto es para activar o desactivar la configuración. Como pueden ver, esto es información que se envía a los repositorios, a los servidores, mejor dicho, a los servidores de Debian. Y toda la información está disponible de manera pública en esta URL. Esta información sirve para los desarrolladores de Debian, para saber cuáles son los paquetes que más se usan, la instalación que más común, en fin, otras estadísticas. En este caso yo voy a decir que no. Y aquí tengo perfiles predefinidos, como pueden ver, tengo varios escritores, escritorios, ya en ocasiones anteriores hicimos Genome, XFCE, KDE Plasma, Cinnamon, Mate. Y en el día de hoy vamos a ver, a analizar LXQT. Por lo tanto, solo dejamos esta opción. También tenemos el perfil de servidor web, donde por defecto se me va a instalar, creo que el servidor Apache y un servidor SSH. No necesito de estos perfiles, puede instalar más de un perfil, es decir, me permite seleccionar más de un perfil, pero yo voy a seleccionar solo LXQT y los utilitarios estándares. Y aquí comienza el proceso de instalación del escritorio y estos paquetes los va a descargar de los repositorios oficiales de Internet, o sea, de los repositorios oficiales de Debian. Una de otras de las ventajas de usar este método es que voy a tener una instalación lo más actualizada posible. Gracias. 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 Es necesario tener en cuenta esto que automáticamente Debian no va a reconocer esa otra instalación no le va a borrar ese otro sistema operativo no le va a dañar a ese otro sistema operativo simplemente cuando instale Debian debe ir al a las opciones del bookloader y agregar la entrada de ese otro sistema operativo para que pueda iniciar por él es una de las cosas que quería comentarle bueno pues hemos terminado de terminado el proceso de instalación aquí tenemos ya en nuestro Debian ejecutándose con LXQT ahora veremos la pantalla de inicio en este caso Debian nos muestra no nos muestra una pantalla de inicio como tal sino en formato de formato texto y aquí tenemos el login el login pues tenemos aquí para seleccionar el escritorio habría que ver cuál es el display manager que están usando un dos tres el login parece bastante bien bastante bonito y aquí tenemos nuestro LXQT que es un escritorio enfocado en el consumo mínimo de recursos por lo tanto es ideal para computadoras con bajos recursos como pueden ver y como les mostré al inicio sólo le asignamos un giga de RAM bueno de manera general se ve bastante bien es un escritorio con un estilo tradicional por lo tanto tenemos este panel inferior donde tenemos el menú tenemos también los espacios de trabajos que son conceptos 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 para agrupar aplicaciones por ejemplo en un espacio de trabajo puedo puedo tener todas las aplicaciones relacionadas con el trabajo y en el otro como por ejemplo puedo tener todas las aplicaciones relacionadas con el ocio aquí tengo el administrador del fichero la terminal que es LXQT como pueden ver es un escritorio muy básico pero luce bien luce bien no es un escritorio o sea luce bien tienen un clipboard manager por defecto se ha instalado aquí para manejar los dispositivos externos el volumen y aquí se maneja las lo que es las diferentes acciones con respecto a la sesión de usuario pues el background o sea el la imagen de esta puesta aquí en el escritorio luce bastante bien déjame ver si puedo cambiarle la resolución de la pantalla déjame ver si puedo cambiar la resolución de la pantalla aquí bueno no veo no veo que tenga algo para cambiar así la resolución de la pantalla entonces vamos a analizar así con esta pantalla que es un poco pequeña pero nos permite realizar o ver las aplicaciones que se instalan por defecto pues aquí tengo el menú en accesorios me gusta este resaltado este colorcito para resaltar aquí tengo un editor de texto que es muy 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 básico es para bueno es para tomar notas realmente no es un editor de texto para tomar nota me permite tomar nota de una manera muy básica así que es algo bien simple pero que cumple con su funcionalidad aquí tengo este si es el editor de texto porque tiene un nombre bastante parecido y es un editor de texto que soporta varios tags pero es muy sencillo vemos que podemos cambiar de una aplicación a otra con alt tab aquí tenemos también seguimos con los accesorios el administrador de ficheros que se llama PCman File Manager como lo pueden ver aquí también soporta multiple stack me permite es muy un escritor digo un administrador de ficheros que cumple con su objetivo es rápido es ligero y como pueden ver ya tengo tres aplicaciones abiertas aquí y la máquina virtual sigue respondiendo de manera fluida aquí tengo un clipboard manager un aplicativo para compactar y descompactar ficheros un visor de imágenes tengo libre office draw para hacer capturas de pantalla para escanear imágenes en internet veo que me incluyen a firefox no sé por qué debian tiene incluye firefox en sus repositorios oficiales que firefox incluye esta extensión de pokex que es privativa yo incluiría otros navegadores como librewolf que respetan más la privacidad que firefox entonces seguimos por aquí en internet vemos que tenemos un cliente IRC un cliente de correo el Thunderbird en office tenemos toda la suite todos los programas que incluyen la la suite de libre office libre office writer que forma es un reemplazo para Microsoft Word como pueden ver tengo varias aplicaciones y me sigue funcionando bien en mi máquina virtual sigo por aquí tengo un visor de pdf en sonido y video tengo audacios para reproductor de música control del volumen smplayer para reproducir multimedia smtuff para ver videos en youtube aquí tengo mpv un reproductor multimedia también tenemos un terminal que es una terminal como podemos ver que es muy básica y aquí aún así me sigue funcionando bastante bien el escritorio con varias aplicaciones instaladas acá tengo sigo por aquí en las preferencias puedo cambiar todo lo que es la configuración apariencia y comportamiento de mi escritorio no puedo entrar en todas así que incluso aquí puedo seleccionar temas relacionados con openbox que es el administrador de ventana sobre lxqt información del del escritorio aquí tengo las opciones que puedo realizar con respecto a la sesión incluso algo importante aquí puedo buscar bueno déjame ver si puedo buscar por display y me aparece algo no tengo nada aparece para cambiar la resolución de la pantalla eso sería importante saber si tengo un aplicativo para cambiar la resolución de la pantalla por aquí no lo veo aquí tengo el Synaptic Package Manager que es para un administrador de paquetes una interfaz gráfica que me permite instalar desinstalar y actualizar paquetes de manera general como pueden ver funciona bastante bien con varias aplicaciones es un escritorio por supuesto muy básico pero funcional y también muy bien integrado todo es muy fluido aunque no incluye ni efectos no incluye nada nada más allá de lo estándar de lo normal pero permite darle vida a esas computadoras obsoletas y usarlas por ejemplo puede enseñar a programar con una computadora vieja o puede usarla para revisar internet revisar correo en fin bueno comunidad voy terminando el video esto es todo lo que quería mostrarles por el día de hoy recuerden que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres ahora vamos a ir cerrando aquí nuestro sistema operativo podemos hacerlo desde esta parte y nos vemos en un próximo y y